¿Qué es el Lipo 4D? La Lipo 4D básicamente es una Lipo que habitualmente se basa en la utilización de ultrasonidos para llevarla a cabo. Estos ultrasonidos son, en la mayoría de los casos, dados a través de un equipo que se conoce como BASER. El BASER es un equipo que emite ondas de ultrasonido que hacen vibrar la grasa generando un fenómeno de resonancia que la separa entre sí, emulsificando o en cierto modo diluyendo la grasa. Esto nos va a permitir una extracción mucho más fácil, menos traumática y que sobre todo va a suponer para el paciente una mejor recuperación postoperatoria y una mejor retracción de los tejidos. Cuando hablamos del Lipo convencional, es la Lipo clásica de toda la vida en la cual básicamente estamos extrayendo grasa una vez que infiltramos la zona con anestésicos. Podemos hacerla con eso también, pero indiscutiblemente con el BASER vamos a obtener mejores resultados. Totalmente. Se puede, esta liposucción, simultáneamente hacer cirugía de nariz, se puede hacer cirugía de aspiración de otras zonas como por ejemplo la región cervical, se puede hacer cirugía de mama a la vez que se hace este tipo de procedimiento. Lo interesante es que la realización de las dos intervenciones no suponga un aumento del riesgo para el paciente. Si ese es el caso, se puede combinar. La grasa aspirada, una vez limpia, una vez tratada y en cierto modo purificada, se puede utilizar para el aumento del glúteo, se puede utilizar para el aumento de mamas en mujeres y se puede utilizar infiltrada a nivel muscular para dar una apariencia de más volumen a nivel de determinados músculos del hombre, también de la mujer. Entonces los músculos infiltrados de manera más habitual son el músculo pectoral, los músculos bíceps y la zona del deltoides para, digamos, darles un aspecto mucho más atlético.